A ver lo que ha traído Víctor De la comprita 24 huevos ¿Tienes el ticket? Sí Luego pongo precio Dos cajas de 12 de huevos talla L De que habrá costado más caro Porque la L son más caritos Luego burger de vacuno Y cerdo al 30% Tenía que aprovechar Dos paquetitos Luego cabezito del lomo Y el cilito del cerdo Este del cerdo Este del cerdo Carne picada Una, dos Y tú me echas la carne en la nevera Yo la coloco en la de los mañanas Y tres No me la congeles porque si no no va a caber Cuartos traseros Van tres aquí Y tres aquí Luego bananas Mira Vila compro bananas Cinco Hay diez bananas aquí Luego para los bocatas de grill Tres paquetes de pavo De estos de dos euros Tres paquetes de queso gouda Ah mira Macarrones Dos paquetes de quilo Tres paquetes de quilo Tres paquetes de quilo Que mañana seguramente Mañana vamos a hacer una tortita balea no esto se lo habrá comprado para él tres sobres de para el día para el día que trabaje de noche seguramente para hacer y luego ha comprado ha comprado tres de ave con leos y tres de pollo con sopa maravilla dos packs de estos de tomate frito julias congeladas que ya no quedaban coliflor como que ya no quedaba pisto este bote es nuevo y pisto luego dos de chupadedos una de compresas a ver con alas para mí que ya tengo la mía esto la me voy a quedar en dos de que digo cuatro de queso dentar dos paquetes de esto de tostas dos paquetes de pan de molde un poco reventados dos kilos de espaguetis es que ha comprado cosas que yo no le he pedido porque es que tenemos ahí pero bueno de este de fresa y plátano que a Dina le gusta de fresa pero él no sé por qué coge siempre el que quiere y dos litros de leche ya está voy a ver si arreglo yo algunas cositas de aquí en la nevera antes de irme a trabajar a ver si me da tiempo porque si no luego víctor me deja de aquella manera y no me gusta y él se ha ido ahora a coger uy se me suelta el pelo a coger agua creo que quedaba buenos días hoy es al día siguiente nos vamos hoy es domingo hombre claro normal pues nada hoy hacen una carrera solidaria hoy hacen una carrera solidaria para el cáncer para ayudar al cáncer no cáncer cáncer la cárcel no cáncer cáncer sí te lo he dicho cáncer sí por eso te he dicho cáncer y te has dicho no ah pensaba que habías dicho cáncer perdona hijo perdona madre mía estas hormonas madre mía cómo están quieres decir buenos días a la gente buenas noches buenos días seguramente el vídeo será de noche el vídeo cuando lo publicará será de noche creo por la tarde voy a por pan y algo que quiere Dylan para desayunar que no ha querido desayunar hasta ahora y ya no y papitas para y algunas papas vale sí para y ya se ve uy que escuro se ve ya se ve y este grano que no se me va me cago en la mano pues nada vámonos para el consumo sí eh Vito se ha ido en bici no 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 sí vale ya hemos comprado una avispa una avispa vale se va se va o no se va ya se va sí sí ya se ha ido vale vámonos para casa no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.